Para este capítulo de Café con Aroma de Mujer, Lucrecia pretende evitar que Iván le sea infiel con una secretaria, así que luego de las entrevistas está eligiendo a la más fea para que supuestamente éste no le sea infiel. Luego Iván arremete contra Buitrago porque no le gustó ninguna de las secretarias que él escogió y se enoja porque, según él, éste escogió un grupo muy mediocre. Éste le cuenta que fue su esposa la que escogió a las cinco jóvenes que estaban afuera. Luego vemos que Iván contrata a una secretaria pero le advierte que simplemente va a trabajar para él y para nadie más. Luego vemos que llega Sebastián y éste le cuenta que Lucrecia metió la mano y espantó a las demás aspirantes. Luego vemos que Lucrecia le da una advertencia a la secretaria para que pueda cumplir y durar mucho tiempo en este trabajo. Qué celos los de Lucrecia. Luego va a buscar a Iván y éste le dice que no la quiere ver más en esa oficina. Luego Gaviota va a averiguar y se entera de que ya escogieron a la asistente, a la secretaria del doctor Iván y se siente muy triste el no haber pasado esa entrevista. Luego Gaviota va a buscar al doctor Vallejo. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Gracias.